Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En prisión pasó su primera noche, Emilio Tapia, considerado el cerebro del contrato de Centros Poblados con Mintic, en el que se habrían perdido 70 mil millones de pesos. El juez de control de garantías dijo que lo que pasó es nefasto. Estas son las primeras imágenes de Emilio José Tapia Aldana, Juan José La Verde, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, y Luis Fernando Duque, integrante de la empresa Rave, agencia de seguros. Las tres personas capturadas en el escándalo por el desfalco al Ministerio de las TIC a través del contrato con Centros Poblados. Durante la audiencia, el juez que los envió a prisión argumentó. Evidentemente el diagnóstico para el señor Tapia es nefasto. Nefasto porque todos los antecedentes que tienen, disfrutando de beneficios, estando en domiciliaria y en libertad condicional, y encima otra vez enrolado en este tipo de, y siendo esta la defraudación más grande que este Estado Judicial ha conocido, pues yo creo que esto es suficiente para decir que ese diagnóstico es nefasto, actualmente nefasto. Las irregularidades encontradas rodean un contrato por más de un billón de pesos, suscrito entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados. Con el desfalco, los más afectados fueron los niños de las escuelas rurales del país. Si no se atendió, si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente me refiero a los niños, me refiero a las personas analfabetas que reciben y que son los que nos traen la papa todos los días acá a la casa. No se les brindó eso. Entonces, ¿qué podríamos esperar si no les importó? Emilio Tapia ya había sido condenado por el carrusel de contratación en Bogotá, y ahora, según la Fiscalía, falsificó documentos para el proceso de licitación pública y quedarse con el millonario contrato. ¿Cómo le voy a exigir a una persona buena conducta después de que se ha perdido toda esa cantidad de dinero? ¿Por qué no se la pudo exigir antes? ¿Cómo así una buena conducta? ¿En qué sentido? Si son profesionales, son... Es que no son personas que cayeron en paracaídas ni a representante legal, ni a director, ni a corredor de seguros. No cayeron en paracaídas. La investigación da cuenta de inconsistencias en las pólizas de seguro entregadas por el contratista ante el Mintic. La Fiscalía imputó a los tres procesados los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Emilio Tapia Aldana ya se encuentra recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Hay una segunda línea investigativa por parte de la Fiscalía para saber qué pasó con los dineros públicos comprometidos. Desde el norte de Bogotá, Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol.